Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un vídeo un tanto raro, pero bueno, es algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? El tema de hablar, o mejor dicho, hacer vídeos de opiniones, ya sean de polémicas, ya sean de ciertas cositas que pasen, pues, en este mundillo Y en este caso, pues, me ha tocado el tema de TheGrefg, ¿no? Con el tema del Rewind de YouTube, de este de 2021 Para la gente que no sepa de qué está hablando, hago un resumen muy grande Se iba a haber hecho, mejor dicho, el Rewind 2021, el Rewind Hispano 2021, no se iba a hacer por el coste que tenía Luego salió Alex Molón diciendo que había un YouTuber interesado y que lo iba a pagar, iba a poner todo el dinero para que se pudiera hacer este Rewind 2021 Todo perfecto, no iba a tener ninguna notoriedad, ni iba a tener nada especial esta persona Simplemente lo que iba, según ponían en este pequeño, en este anuncio, lo único que hacía este YouTuber tan generoso era poner el dinero, ¿vale? Al menos eso es lo que se creía ¿Qué pasó? Que después de todo esto, pasaron varias semanas, no sé cuánto tiempo ha pasado realmente Desde este primer mensaje donde se decía que este YouTuber simplemente iba a poner el dinero Salió Alex B cabreado hablando sobre este tema ¿Por qué? Porque él decía que esta persona que había pagado por hacer este Rewind iba a meter exclusividad ¿En qué sentido? No se ha dicho, ¿vale? Porque ha hecho un directo Alex Molón con TheGrefg para allá Se suponía que para intentar dejar las cosas claras sobre todo este tema Pero realmente no ha dejado muchas cosas claras, ¿vale? Como por ejemplo, el tema de exclusividad Ha dicho que sí, que él iba a meter el tema de exclusividad, pero no ha dicho en qué sentido Ya que esta exclusividad que iba a ser estilo como el Rewind Hispano 2020 En el que había un día de margen en el que, en este caso, Alex Molón publicaba el Rewind Hispano en su canal Y había 24 horas hasta que la gente pudiera reaccionarlo Esto iba a ser así también, pero en Twitch Es decir, iba a hacer este estreno mundial, obviamente, en el canal de Grefg en Twitch Durante 24 horas, ¿cómo se iba a hacer? Primero iba a ser, porque es que lo ha dejado como a caer, pero un poco raro Porque en resumen ha dicho, no, es que yo iba a estrenarlo y luego se iba a publicar el vídeo Es decir, tú vas a hacer un estreno en tu canal y justo cuando acabe lo publica él en YouTube ¿O cómo es? ¿Vale? En resumen, no ha dicho absolutamente nada del tema de esta exclusividad que él tenía Otra cosa que, en este caso, por la cual Alexby, por ejemplo, se cabrea mucho Y intuyo que hay otros muchos más también Porque en este caso, pues, ha quedado bastante claro que hay un poco de rencillas Un poco de cosillas ahí que no cuadran Va a decir que hay piques y cositas, ¿vale? Es decir, hay gente que se lleva, no demás saben, parece ser Ya que si nos ponemos a ver que Grefg y Alex Molón han dicho que no Es que a todo el mundo se le iba a decir que esto iba a ser así antes de hacer todo tal y cual No sé qué, no sé cuánto Pero es en plan, entonces, ¿por qué Alexby se ha cabreado? ¿Por qué iba a participar en el Rewind? Pero no sabe las condiciones, es decir Han dicho, no, es que primero hay una toma de guión de no sé cuántos meses Luego va el tema de llamar a la gente, no sé qué, no sé cuánto Pero en plan, ¿vale? ¿En qué momento ibas a avisar tú a la gente de que esa iba a ser la condición? Es decir, de meter esa exclusividad Porque sí, en este caso, puede ser Alexby, puede ser otra persona Pero, hostias, no a todo el mundo le tiene por qué caer bien de Grefg Es decir, y tener que estar de acuerdo con esto Imaginaros que, yo qué sé, Manolito23 está participando en este Rewind Y no le cae bien de Grefg ¿Por qué tiene que estar, en este caso, con esa exclusividad de tener que dejarlo a él, streamearlo en su canal Para llevarse ese beneficio, ese tal? Que sí, ojo, en este caso, hablamos del tema del dinero No se ha hablado de cuánto era Pueden ser 50.000, pueden ser 100.000, pueden ser 150.000 euros Ese dinero le iba a poner de Grefg, es decir, también entiendo, ¿vale? Que quieras sacar un beneficio Pero entonces también tampoco entiendo el tema de No, vamos a hacerlo por la comunidad A ver, por la comunidad y también un poquito para ti ¿A que sí? Está muy bien, ¿no? Me comprometo a poner yo el dinero para que se haga este año Ya, pero a cambio también te sacas una pequeña recompensa O ya no una recompensa, sino que ya pegas ahí un pellizquito ¿Sabes? Que cada uno puede hacer lo que dé la gana En este caso, si has pagado, pues bueno, tenés todo el derecho a hacerlo Pero también es cierto que tienes que decir Obviamente las condiciones claramente a la gente Después de todo esto, para que no se haga demasiado largo este vídeo Han dicho que después de toda esta bola de nieve que se ha formado Tal y cual, hay muchos youtubers interesados en pagar En este rewind, pero sin que haya exclusividad Es decir, de, oye, yo pago y por amor a arte Como creo que se debería haber hecho ¿Qué? Tanto su derecho, en este caso Grefg Para hacerlo, ¿vale? En mi caso, bueno, yo lo veo un poco extraño que sea así De tema de si yo quiero hacer algo bueno por la comunidad Lo que no hago es, ¿vale? Bueno, no pasa nada, ahí no me voy a meter ya... No me voy a meter ya la hija, nada Al final han dicho que ponen parte del dinero Ponen dinero mucho de ellos Y es en plan, ahora que sí, ahora que se ha destapado En este caso que es Grefg el que va a hacer todo esto El que va a poner el dinero Ahora de repente todos son súper generosos Estos son, entre muchas comillas, palabras de Grefg, ¿vale? Porque es en plan, hostias Y aquí he dicho la razón, ¿vale? Que es en plan, hostias Ahora que saben que soy yo, Grefg, el que pone el dinero Ahora de repente todos quieren pagar A mí me parece un poco feo por los demás También entiendo que en este caso los demás No creo que no quisieran pagar Sino más bien así un poco más de dejadez, ¿no? Porque es en plan, vale, sí Este muchacho obviamente tiene que cobrar Tienen que hacer todo esto Ya no solo el muchacho Sino todas las personas que hay detrás Para hacer este rewind Totalmente comprensible Que no van a hacer esto totalmente gratis Pero, hostias, es normal que a muchos de ellos Se los haya olvidado, ¿vale? En plan, no, es que nadie ha hablado a Alex Bolón Para decirle que se le da dinero Hostias, es que se le puede olvidar, ¿vale? O eres tan dejado O tienes cosas en la cabeza O tienes cosas que hacer O mil cosas Y, hostias, se te puede pasar Que es normal Ahora, en este caso Poner ese compromiso de No, lo pago yo Pero bueno, ahora ya como todo el mundo lo sabe Ahora ya la gente va a pagar por Porque ahora encima es eso, ¿vale? Va a haber un pequeño compromiso con toda la gente diciendo No, claro, es que ahora aparezco Ahora tengo que pagar Es en plan, joder, tampoco debería ser así ¿Sabes? En plan, si quieres pagar Pues adelante También es cierto que nadie creo que se va a enterar De quién ha pagado De quién no De quién ha pagado tanta cantidad O quién menos y tal Eso más que nada siempre es De parte del espectador El que se crea esa polémica El de decir Oye, ¿y tú cuánto has pagado? Oye, ¿tú has pagado? Para dejar un poco medio zanjado este tema Porque bueno, no es No soy parte de este caso Simplemente de mi opinión Me parece bien que alguien haya querido Pues coño, como ha dicho Gref Ponerse en contacto con Alex Molon Ha querido pagarle desde hace bastante tiempo Decía, se pusieron en contacto Desde hace bastante tiempo Para pagar todos los costes y tal Pero sí que es cierto Que igual se deberían haber quedado claras Las condiciones Y según han quedado claras Por tema de Alexby Por tema de otras personas No eran así Es decir, no estaban claras Y entiendo que también Se pueda cabrear la gente No creo que Gref sea tan tonto Más decir así No creo que lo sea O sea, me parecería estúpido Que por llevarse como esta notoriedad Como para intentar batir un récord en Twitch Como ya lo hizo anteriormente Con el tema de su skin de Fornes y tal No le renta llevarse mal Con creadores de contenido De youtubers, de streamers Es decir, no le rente Eso él lo sabe Así que tampoco creo que haya sido Del todo malo Lo único malo en este caso que he visto Ha sido el tema de la explicación ¿Vale? Pero bueno, gente Lo dicho Y bueno, se han hecho las cosas del todo bien Al menos en lo que ha pasado O en lo que ha parecido Por parte de youtubers Que lo han quedado bastante claro Que no se han dicho las condiciones Antes de empezar con todo este proyecto Lo que se está claro Es que sí Ambos tienen parte de razón En este caso sí He puesto el dinero Puedo tener la exclusividad que yo quiera Pero también es cierto Que no eres tú solo el que estás ahí Por lo tanto Tienes que contar con todos los demás Para que Pase eso Mi gente Dejadme en los comentarios Que opinas al respecto de todo esto Si estáis más a favor de una persona O estáis de la otra parte Yo sinceramente Estoy un poco en ambas partes Es decir Pones el dinero Puedes poner esa exclusividad Ahora No eres tú solo el que lo estás haciendo ¿Vale? Tienes que contar con todos los demás Que demás Joder Son tochos ¿Vale? De lo dicho Dejadme en los comentarios Que opinas al respecto de todo esto Y nada más Mi gente Lo he dicho Igual no sé si lo he dicho al principio Pero me mola bastante opinar de las cositas De hecho lo suelo hacer mucho en directo Pero como últimamente no hago directos Pues eso ¿Vale? Mi gente Un placer Y nada Me veréis comentando bastantes cositas De las que vayan ocurriendo En este mundillo Mi gente Un placer Nos vemos Adiós